Ok, es hora de cambiar el tema Para que yo pueda cambiar el podcast Porque luego no sé dónde cambiar el podcast Ah, bueno, pues vamos a cambiar Vamos a cambiar el tema, ¿no? Oye, ¿estamos en misa? Siempre lo dices, siempre Es cuatro veces que estamos en misa Es el staple Tenemos como que Como que chistes Que perduran, wey Que perduran, podcast tras podcast Es canon, es canon Podcast tras podcast La gente viene a escuchar Los mismos pinches chistes Y se los damos porque los amamos Gracias Y con esto cerramos Otro gran episodio Otro grandísimo episodio Como Pavarotti del podcast Que tu mamá no quiere que escuches Porque a huevo hay que llegarle a la chaviza No, de hecho estamos empezando un podcast No terminando Coño, Diego, ¿no puedes terminar el otro ahí? Ok, no Ok, um Pues sí El inicio del cierre podcast Son tres minutos de silencio Vamos a empezar con el Dean Y luego, Mike, ¿qué haces tu chiste? Y luego empezamos ¿Estamos en misa, wey? Muy bien ¿Han ido a misa últimamente? Misa, sí Yo, no Ok, ¿cuál era tu parte favorita de la misa? Mi parte favorita Vamos a poner Nos vamos a recordar Nuestros días Nuestros años mozos Ajá Y pues a recordar Nuestro primer amor ¿No? Y pues nuestra parte ¿Quién fue tu primer amor? Mi primer amor La guitarra No, así neta ¿Recuerdas quién fue tu primer amor? Ah, sí Sí, sí, sí Sí lo recuerdo ¿Quién fue? Tenía Tenía No voy a decir un nombre Diego Sí, güey Sí No, ya sabes que Ricky, tú sabes que tú eres mi mejor amigo Y pues Puta y aparte Uy, ¿no empiezas con eso? ¿Ves? La gente viene por esos chistes, cabrón No, pero mi primer amor Vamos a ocultar su nombre Y pues vamos a decir que es Fe Fe Lo puedes decir, lo puedes decir Diego lo va a bloquear ¿Verdad, Diego? Totally No, es que sabes qué Lo iba a decir Pero ahorita me acordé Que no era O sea, si estamos hablando No estamos hablando de primer Primer noviazgo, ¿no? Estamos hablando de De primer como que amor platónico Claro, puede ser hasta en el kinder Ah, pues en el kinder Estaba esta chavita Que se llamaba Alejandra O sea, para el kinder Estaba bien desarrollada Uy, ok No Qué asco Qué asco Espero que tu siguiente palabra Sea intelectualmente Intelectualmente, exactamente Diego, ¿cómo? Me quitas el arroz de la boca, güey Ese estuvo sugestivo Coño Bueno, estaba Estaba muy inteligente Entonces Alejandra Pues sí, Alejandra Pues si nos está escuchando Le mando Le mando un Mándome un whats Un whats Le mando un pipazo Le mando un whats Le mando unas Unas fotos, ¿no? Por el ¿Cómo se llama el otro que es de fotos? El snapchat El snapchat Ahí Ahí les mando unas fotos No, pero Pues ahí Ahí se los dejo A ver tú, Diego A ver tú A ver tú ¿Qué? ¿Qué lado más que la iguana Y eso? No, tengo idea De qué significa eso No No es un dicho popular en Mérida No No que yo sepa De qué lado más que la iguana Vamos a ver de qué lado más que la iguana No sé, yo soy muy ignorante Pero Nunca lo he visto Ricky, tú me vas a Corregir aquí ¿Cierto? Estoy googleando Estoy googleando Por favor Bienvenidos Es el spot Es el spot, sí Es el spot en vivo No, pero estoy seguro Porque Si no, ya la chingué Porque le expliqué a alguien aquí Que era un dicho popular allá No, sí, seguramente Entre Entre la gente de tu calaña Debe ser muy popular Ajá Like Mis Mis cuates, ¿no? Ajá O sea, porque Digo, ustedes son mis Ricky, mi mejor amigo Punta parte, Diego Pero hoy además tengo Tengo otro grupo de cuates Se llaman Dinamarca Oslo Oslo Y No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a contar De mi primer amor Yo sí tenía Tenía así Mis ojos puestos Así Estamos Fíjense Primaria Así Imagínense a un Mikey de primaria Estaba esta chica que me gustaba Y ya sabes que en primaria Se intercambiaban los papeles Las O sea, cuando hacías un Uno de esos ¿Cómo le llamaban? Las que no eran exámenes Pero eran antes del examen Parciales Un parcial Esa madre O sea, hacías tu parcial Te había olvidado totalmente O sea, hacías tu Tu parcialito de matemáticas Y lo que quieras Y lo intercambiabas Con alguien, ¿no? Ajá Entonces Lo hacías en su bloque esquela En su bloque esquela Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y obviamente esta chica Se sentaba en la En la primera fila Obviamente Obviamente Vamos a pensar Y ella recogía Todos los parciales Así de todos Y cuando llegaba Cuando llegaba a mí Me aseguraba así De que De que su mano Y la mía Se tocaran No mames Es que tierno Y ya ¿Y ahí terminó la historia de amor? No, pues Se quedó en algo creepy Nada más Oye, cuando estás chamaquito Es tierno Oye, pero es Esta no es Alejandra No, no Puta Alejandra Se quedó en el Nunca 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 continuó De hecho Cuando estudiaba con ella Ella tenía 15 años Es que estaba tan intelectual Que dijo Pues no No voy a seguir a los demás Y me voy a quedar en el kinder Para siempre A lo mejor se quedó como maestra Ya saltó todo Es como Como Dougie Houseman Pero A huevo como Como Benjamin Button ¿No? Sí ¿Qué haces? No, pero Pero así Esa es mi historia Así se las dejo O sea, nunca Nunca llegó a más Porque pues O sea, ya sabes A la secundaria Nos separó Y pues El resto es historia ¿No? El resto es historia Y que yo soy el único Que va a contar Su pinche Pinche vida personal Enrique ahorita nos va a contar Sí Sí, ya vamos a cambiar el tema Cuileros No, pues me parece perfecto Vamos Vamos a unos A un spot, ¿no? Ok ¿Quién controla En los spots? Yo quiero saber Robo Ricky Robo Ricky Robo Ricky Los contigo Chisquezo ¿Cuál es el castigo? ¿El castigo por qué? Por chisquecear Ah, habló ¿No había un castigo? ¿No era así de que Ya no puedes hablar O algo así? Sí, creo que por eso No está hablando Ricky Dije Ricky Ah, no sé Está checando su celular Pero no yo había Chisqueceado Bueno, a lo mejor te confundiste No sé Estamos informando O sea, ya Ya les hablamos de chisquezo Ya les hablamos de Qué lado da más caliguana Solo espero que sepan Que por cómo funciona Skype Yo no lo escuché Al mismo tiempo Ah, ok O sea, tú escuchas Primero Aquí las reglas de chisquezo No aplican No sé No sé ahí No, no, no Aquí no hay chisquezo No, no, no Aquí Hablamos con honestidad No, no, no Pero Pero ya ves Ricky Te está reemplazando El pinche robo Ricky Lo que quería decir Ajá Que te va a llevar La verga Te escucho más lejano Mikey Te alejaste Ricky Como no contaste tu vida personal Pues estamos distantes ahora ¿Ya no son mejores amigos? No, no, no Sí, seguimos siendo mejores amigos Pero un poquito más distantes O sea, como que Dos pies Dos pies De separación Entre nosotros ¿Y yo a cuántos estoy? Vamos a otro Otro tema, ¿no? Para 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 estas fiestas decembrinas Que vienen Vienen Todavía faltó un chingo Oye, estamos adelantando A la vuelta de la esquina A la vuelta de la esquina Oye, Ricky Te quería preguntar Esta es una Es una pregunta personal Es una pregunta personal ¿Qué traes puesto? No ¿Quién dijo eso? No ¿Con qué avión vuelas? ¿Con qué avión vuelas? Porque Les quería Les quería Hacer público Que voy a regresar a Mérida ¿Cuándo ¿Cuándo ya tienes fecha? No Cuando Ricky me diga Que avión O sea, la respuesta A la primera pregunta Es nada La respuesta A la segunda pregunta Es el que esté más barato Ok Perfecto Lo estoy apuntando aquí En mi cuaderno El que esté más barato ¿Ya bajaste kayak? Ya ¿Qué es eso? Esa aplicación que te dice Vuelos baratos Uy No te van a dejar volar ¿De verdad? Chingada Te preguntan ¿Sabes qué es kayak? ¿Kayak? O sea, ¿esta era ¿Esta era parte del plan? Sí Es un test Sí Sí, de hecho nos pagan Las aerolíneas ¿Cómo? Ah Todos los podcasts Todo flopipón Ahora estaban dirigidos Hacia eso Oh wow No, pues no sé No sé la respuesta Entonces ya no voy a Mérida Olvídense Olvídense Ni me digan que es kayak Porque ya No, pero tu pregunta De en qué avión vuelas Está muy extraña O sea Estabas preguntando ¿Qué aerolínea usa? O sea ¿Cómo buscas vuelos? O sea ¿Cómo le haces? ¿Cuál es tu truco? O sea ¿A quién le hablas? O sea, te persignas Te rezas Hacia el norte Buscas las estrellas Las esferas del dragón Esferas del dragón Esferas del dragón O sea, tú Viajas por todo el mundo Encontrando las esferas del dragón A ver Como Como experto viajero Yo creo que nuestros Nuestra chaviza Está interesada en saber Trucos del viajero Ah, huevo Sí, viajo Viajo en kayak por el mundo Juntando las esferas del dragón Y de ahí ya Las uso para comprar Un boleto O sea Viajas por el mundo Buscas todas las esferas del dragón Las esferas del dragón Y pides El deseo es Quiero viajar A tal lugar Así es Y te lo concedes Dándote un kayak nuevo Es vuelo redondo Que lo subes al avión Y te cobran Te cobran doble Puntivo en extra El equipaje Oye Pero Oye Ricky Oye No No, 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 no Muy bueno el podcast de hoy ¿No? No puedo preguntarte eso No, pero sí Danos tus consejos ¿No, Ricky? O sea Yo sí quiero saber O sea ¿Cuánta ropa ¿Cuánta ropa llevas así En promedio Después de pedir tu deseo? O sea ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo vas a ir a Mérida? Pues Dos semanitas ¿Dos semanitas? ¿Dos semanitas? Sí Llevas ropa para una semana Y le dices a tu A tu hermano Que te está al lado Oye, pero O sea ¿A mi hermana? ¿Por qué? ¿A tu hermano? Ah, mi hermano Porque sí Para los que no sepan Mi hermano es este Ya está retirado, ¿no? Sí O sea Está viejito Tiene tiempo libre Tiene tiempo libre No, pero Pero sí Busquen a mi hermano Él lava ropa A domicilio Y A domicilio O sea Tú tienes que Tienes que tener lavadora Nada más va La mete Apriete el botón No, no, no De hecho Lleva su No la mete Tiene que estar ya En la lavadora Ah, ok Ah, te aprieta el botón Y te escribe Te escribe así Un receipt Un recibo, ¿no? Y Y ya Es un buen negocio La verdad O sea Me da miedo Que lo vayan a reemplazar Próximamente robots Pero Estén veremos O sea Me parece un negocio Muy creativo Muy, muy creativo Oye Hablando de negocios creativos Ricky Otra vez con los consejos de Ricky Este es el podcast De consejos de Ricky O sea ¿Tú en algún momento Ves tu negocio Siendo controlado Como un negocio creativo? Sí O sea Lo veo como Como arte Espera Wow No, pues Ya Sin palabras Me dejaste sin palabras Oye, sí Porque yo Para mí Según yo En todas las películas De De androides Y de cosas Robando personalidad Siempre Lo que Termina destruyendo A los robots Es Son los negocios No Se van a la quiebra Eso Y la creatividad Siempre Lo que gana El ser humano Es que tiene El elemento creativo Pero ahora que me estás diciendo Que hay robots Que hacen arte Ya ni siquiera Eso tienen Ya no tenemos Ni madres Ya no tenemos Ventajas O sea Van a empezar A hacer películas Y no Pues tiene Tiene carita O sea Ese va a ser Como que Lo que le gana Al robot Pero el robot Puede tener La carita Que quiera No, pero Pues Y por alguna razón No, olvídalo Chiste malo No, no, no Dilo, dilo Dilo Que la chavista Quiere escuchar La chavista Quiere escuchar Iba a decir Que pueden tener La cara Que quieran Y por alguna razón Deciden verse Como Schwarzenegger Ah No, es que Es que no viste El video Donde Donde explican eso Yo sí lo vi Igual salen Coches de Google A control remoto No, pero Ricky O sea Vamos por partes Tu negocio Ya involucra El proyector Que es básicamente Un robot O sea Igual tiene una computadora Bueno, pero Ese está un poco Más lejos Que el proyecto O sea Primero Está la cafetera Exacto La cafetera O sea Le pones cara Y ya Ahí estuvo Con sus googly eyes No, porque Pues sí O sea La cafetera Viene siendo así Desde épocas anteriores O sea Bien Siglo 20 Es tipo robot Steampunk Así es O sea Empezando por la cafetera O sea Tú estás a Menos Menos distancia De mi amistad Con Diego De robotizar Tu negocio O sea ¿Por qué no lo haces? Ay puta Chica analogía Complicada O sea Digo Cafetera Microondas Lápices Sigue si me será Computadora Calculadora Calculadora Por supuesto Tajador Oye Y más Si es el tajador Que conectas A la corriente O sea Esto es todavía Más robot No, no, no Eso está No, porque mis robots No, no van a estar Chinga, ya dije Mis robots Los robots No van a estar Estar conectados A mí se hace Que ya hay un plan Eso de mis robots Estamos hablando Con Roboricky Oye Pokemones Cabrón Roboricky Ok ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con Ricky? Yo usaba el truco El truco de mi signo No, no me vengas Con mamadas Roboricky Ok Ya Ok, ok, ok Revelaste tu identidad Y No, no, no ¿Sabes qué? ¿Dónde está Ricky? Verga No No puedo Diego ¿Sabes qué? Estoy muy preocupado O sea, Roboricky Está dándonos El avionazo Ok, 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 ok Diego, no es Cabrón No puedo Ricky imitando a Roboricky Es lo mejor del mundo No Estás hablando Oye Ricky Estás imitando a Roboricky Ah, cabrón Vamos en el spot Yo aquí con Regresando Regresamos del spot Ricky, cabrón Yo aquí con el Jesús de la boca De la boca Yo aquí con el Jesús en la boca El Jesús de la boca No me interrumpas Yo aquí con el Jesús en la boca Y tú nada más Choreándonos Con tu pinche imitación Excelente De Roboricky Oigan ¿Qué pasa? Algo le pasó a Roboricky No logro que diga nada ¿En serio? No, no, no Creo que ya Creo que maté a Roboricky La verdad Muy bien Tú muy Diego Tú Diego Muy bien Tú muy bien Porque Como El tema de este podcast Es por qué los robots Deberían dejar de existir O sea Si Vuelo redondo Al tema Es Por favor Por favor Si están juntando Las esferas del dragón Pidan De deseo Que se acaben los robots Y un viajecito Ahí a A Coachela A Coachela A Coachela Papá Que próximamente Ricky va a estar ahí Repartiendo Tostadoras Perdón Pues sí No Vamos a un spot Ya fuimos A dos spots Es que nos está entrando Está fluyendo El dinero En este podcast A los Floppy Escucha Es nada más Un aviso No hemos grabado Ningún spot Entonces Si escuchan Que no hay spots Es porque no hubo Nada que poner Vamos a poner Un spot de Floppy Floppy Adentro del podcast Ok Ya escuchaste Floppy Y tú decías Que era una pendejada Que yo pidiera Una aclaración No pues Pues ok Olvídense De los spots Olvídense De los spots O sea Oye Podemos grabar Una ahorita Así para Vamos a hacer Un spot Así como O sea Que sale En tu corazón No tenemos Que recomendar Que promocionar A 42BN Puede ser un spot Para otra cosa Ok Ok Para las enchiladas Vegetarianas De Mariana Ok Ok Recomiendas Recomiendas Mikey Amiguito Que nos estás viendo Aquí en En Floppunk Cómete unas enchiladas De Mariana Pero vegetarianas Pero vegetarianas Es que Pues no hace otras No hace Estoy seguro Que no hace otras Ese fue mi spot Así en calientito ¿Viste? Calientito Como las enchiladas De que llegaban Estaban medio frías O sea Porque la salsita Estaba fría ¿Ya viste? ¿Ya viste? Entonces No Y Pues cómpralas ¿No? Porque estaban baratas De hecho Te las servían Con limonada Que estaba bien rica La pinche limonada Por cierto O sea Era vegetariana La limonada también Le ponían un pedo En trozo de carne Tocino La mezclabas Con tocino Ricky ¿No me dejarás mentir? Por favor No me dejes mentir Soy incapaz De dejarte mentir Gracias Ricky Daño Te dañas a ti mismo Cuando mientes No Estaban muy ricas Las pinches enchiladas O sea Estaban ricas cabrón Es lo que iba Y yo ¿Y yo por qué No te dejaría? Es que se me olvida Que dices eso Cuando la otra persona También experimentó La misma sensación Tú lo piensas Nada más Cuando alguien Es tu Es tu brother No te dejaría mentir Oye yo vi las fotos Entonces puedo no dejarte mentir En cuanto a cómo se veían No sé Diego La verdad O sea No tengo esa confianza contigo Ok Está bien Ok Pues ese fue mi spot A ver cabrones O sea Mikey su pinche mono Aquí Haciendo Haciendo todos los pinches Spots Pues sí Para eso te contratamos No pues sí No tengo No tengo argumento en contra Espera Me voy a mutear Un momentito Un momentito Ya me desmuteé No te muteaste En ningún momento Así le digo Cuando me quito Los audífonos Ah ok Ok Porque estaba así Me estaba sudando la oreja Como bien Como dicen ahí en Mérida Ah sí Es como Es la famosa frase Cuando la iguana Mastica de lado Te suda la oreja Y cuando te suca la oreja Te suca la oreja Wendy Zulka Oye que sacó Sacó un nuevo disco Esto va a ser el cierto spot Wendy Zulka Sacó una autobiografía Y la portada está bonita Velo Velo Ahí empiezan O sea empiezan con las Con los autos a control remoto Y luego las autobiografías O sea Esa autobiografía A huevo la escribió un robot Oye que crees Porque dices que las mujeres No pueden escribir No No las mujeres Solo Wendy Zulka No es cierto No tengo razón Para insultar a Wendy Zulka Capaz que tuvo una vida Muy interesante Y es una muy buena escritora Mejor mándale un abrazo ¿No? O un saludito Le mando un abrazo Que ese sea tu spot Y le invito De mi tetita Para los que no sepan Quien es Wendy Zulka Eso va a estar Medio Medio personal Que googleen a Wendy Zulka Y mi tetita Wendy Zulka Ninja creativo Oye De tu De tu calaña De tu calaña Somos brothers Estamos en el mismo grupo En Facebook Ninja creativos ¿Más brothers Que tú y yo? No O sea brothers En ninjitsu Ah ok O sea Se junta para practicar O sea ¿Cuál es tu ¿Cuál dirías que es así Tu técnica favorita? Oye Diego ¿Podemos terminar así Con cliffhanger Este episodio? ¿Qué tipo? Así como digo Voy a explicar ahorita Mi técnica De niña creativo Ok Así suena la música Cabrón ¿No has visto que Ya nos pone Diego el track Yo hago la música? Ah ¿De verdad? Es que ya no ¿No lo has escuchado? No hace rato que dejé De escuchar el podcast O sea No me aburre el podcast Yo lo escucho O sea Dos cabrones Principalmente los dos cabrones Dos cabrones Escuchar a Tatía hablar Sí o sea Para eso mejor me Me pienso ¿No? O sea No se lo escucho Para eso mejor me pienso Ok entonces Cliffhanger ¡Wow! 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 Este fue un podcast de 42 Broadcast Network Producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona Más información en 42bn.com